No te vayas, yo te lo suplico, por Dios, quédate Quédate, que me da miedo perderte No te vayas, por favor, canta tu boca para ti Cuando me dices adiós Seguimos aquí, en la Feria de Jerez de la Frontera En un santiame, se me pasan las horas contigo En un santiame, se me pasan las horas contigo En un santiame, en un santiame No te vayas, yo te lo suplico, por Dios, quédate No te vayas, yo te lo suplico, por Dios, quédate Quédate, que me da miedo perderte No te vayas, por favor, canta tu boca para ti Cuando me dices adiós Como el agua se va de la mano, igual tú te vas Igual tú te vas Como el agua se va de la mano, igual tú te vas Como el agua se va de la mano, igual tú te vas Igual tú te vas Quédate, que me da miedo perderte No te vayas, por favor, canta tu boca para ti Cuando me dices adiós La caricia que no intenta A donde sea A donde sea Una caricia que no intenta A donde sea A donde sea Que me dices adiós Que me da miedo perderte Que me dices adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!